¿Cómo resolver una tarea por medio de un audio? En este video, aprenderemos cómo responder una tarea en la plataforma educativa de UdArroa mediante un audio. Primero, debemos estar autenticados con nuestro usuario y contraseña en la plataforma. Una vez ingresemos al curso, buscamos la tarea que queremos resolver. Generalmente, la podemos encontrar en la parte inferior de la unidad o módulo. Al ingresar a la tarea, se presentará la descripción de la misma para enviar el producto solicitado. Para enviar la actividad, hacemos clic en Agregar entrega. Aquí tendremos dos opciones. La primera es grabar un audio directamente en la plataforma. Para esto, ubicaremos el recuadro Texto en línea y en el menú de opciones daremos clic en el botón Grabar audio. El cual desplegará un recuadro con el botón Iniciar grabación. Al hacer clic en él, nos aparecerá una ventana emergente en el navegador en donde debemos permitir el uso del micrófono para poder iniciar. Debemos tener en cuenta que tendremos dos minutos disponibles para una grabación continua. Para finalizar la grabación del audio, hacemos clic en el botón Detener grabación. Tendremos la posibilidad de escuchar el audio a través de las opciones de reproducción. Si deseamos grabar nuevamente el audio, podemos hacer clic en el botón Grabar otra vez. Para agregar el audio grabado a la tarea, podemos hacer clic en Adjuntar grabación. La segunda opción es grabar un audio mediante alguna herramienta externa y adjuntar el archivo de audio. Para subir el audio externo, ubicamos el recuadro Archivos enviados y hacemos clic en el botón Agregar. Con esto, se abrirá una ventana emergente y allí haremos clic sobre el menú de la izquierda, en la opción Subir un archivo. Debemos ubicarnos en la sección Adjunto y hacer clic sobre el botón Seleccionar archivo para tener acceso a los documentos de nuestro computador. Ubicamos el audio que queremos subir, damos clic sobre él y posteriormente hacemos clic en Abrir y luego sobre la opción Subir este archivo. Otra opción que podemos emplear es arrastrar el archivo de audio seleccionado sobre nuestro computador y luego soltándolo en el cuadro, Arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos. Una vez tengamos nuestro audio cargado, daremos clic en el botón Guardar cambios. Y listo, ya hemos agregado nuestra tarea en formato de audio. ¡Gracias! ¡Gracias!